¿Qué pasa si la plaga se requiere de apoyos para abatir el problema de la arroya? Ya que esta plaga solamente descansó un rato y regresó, lo que afectó a muchos plantíos de café. Así lo indicó Vicencio Vite Bautista, representante de municipios organizados de la Sierra de Zongolica, quien dijo que las instituciones no están respondiendo a las exigencias del campo. Se está tratando de buscar apoyos para que de esta manera se abata la arroya, porque la arroya aparentemente descansó un ratito, pero regresó nuevamente. Y es preocupante porque en este año no va a haber mucha producción. Muchas plantas se secaron y obviamente aquí nos preocupa. Ojalá, todos hablan de que se va a abatir, pero nadie aterriza recursos, es un problema. Entonces estamos en ello, no sabemos qué va a pasar porque realmente las instituciones no están respondiendo a las necesidades o a las exigencias del campo. Posiblemente aquí vamos a tener otro problema. En Zongolica únicamente en los 10 municipios que estamos manejando, 9 municipios, tenemos más de 12 mil productores. Vicencio Vite informó que en días posteriores se realizará la entrega de 1 millón 800 mil plantas de café de variedad colombiana a los productores que se vieron afectados por la arroya y así tengan el apoyo para comenzar de nuevo con sus plantaciones. Dentro de poco se va a hacer entrega de plantas, es aproximadamente de 1 millón 800 mil plantas, que fue lo que acordamos con el delegado estatal federal, para que de esta manera en los lugares donde se haya acabado el café, hagan la resiembra, hagan lo que tengan que hacer. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.